¿Cómo podemos atraer la prosperidad en este solsticio de invierno? No se preocupe, nuestro astrólogo Mario Banucci nos tiene un interesante ritual que no te lo puedes perder. Vamos a ver de qué se trata. Hola, mis amados dueños del universo. Desde aquí, desde la sala de mi casa, quiero desearles a todos un feliz solsticio de invierno. Estamos a punto de tener el día con la noche más larga del año y donde se dice que el arcángel Uriel baja a dar, el arcángel de la prosperidad, el que utiliza el color naranja. ¿Por qué? Porque el color naranja es el color de la inteligencia de Dios, que es el dorado, con el rojo del amor. Todo lo que se hace con inteligencia divina y con amor se multiplica. Entonces hoy les traigo un ritual para que hagamos en casa, y por eso estoy aquí en el medio de la sala de mi casa, para llevarles este ritual. ¿Qué vamos a necesitar para hacer este ritual de peticiones? Vamos a pedir, porque hoy, como les dije, baja el arcángel Uriel en este tiempo de solsticio, baja el arcángel Uriel a dar, a cumplir nuestros sueños. Entonces vamos a necesitar, primero, un vaso con agua, un plato blanco de esos que usted tiene en su casa, que vamos a poner inmediatamente aquí en el medio. Vamos a necesitar tres mandarinas, uno, dos y tres, porque tres es el número de Dios y es el número de quiero, debo y puedo tener prosperidad. Vamos a necesitar también miel de abejas, de la que usted utiliza para endulzar sus postres o en su casa, y brillantina dorada, que lo usamos para el colegio. También que vamos a tener un papelito donde vamos a anotar nuestros tres deseos, vamos a pedir nuestros tres deseos más importantes. Por ejemplo, yo puse como número uno que quiero una casa propia totalmente pagada aquí en los Estados Unidos donde vivo. Quiero también viajar a Europa el año que viene, quiero visitar a mi familia en Italia. Y tercero, quiero mi propio programa de televisión, así que esas tres cosas las voy a pedir con este ritual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí tengo mi plato blanco donde voy a poner, ¿verdad? Voy a mojar en la miel de abejas cada una de las mandarinas y las voy a poner en forma de triángulo justo aquí en el plato blanco. Voy a poner por todos lados, las voy a llenar de miel de abejas. La miel de abejas es un producto en el cual está lleno de abundancia y de prosperidad. Es el organigrama, el de las abejas más importante o el más perfecto que sí existe en el mundo y trae abundancia y trabajo. Y bueno, uno necesita dinero y trabajo para poder alcanzar todos sus sueños. Entonces los vamos a poner aquí en forma de triángulo y vamos a agarrar nuestro papelito con nuestros deseos ya escritos y los vamos a poner dentro del vaso de agua. ¿Por qué dentro del vaso de agua? Porque es la energía de las emociones, la energía más grande que existe en el planeta que es la energía del agua, de las emociones, del mar, de lo grande, de lo inmenso y de lo infinito. Después de esto, nosotros vamos a poner esto con brillantina dorada que le vamos a poner luz. Vamos a pedir nuestros deseos. Vamos a llenar esto de brillantina. Vamos a bañar nuestras mandarinas que se pegue con la miel y vamos a encender nuestra vela naranja. La vamos a encender hasta que se termine la veladora. Nosotros vamos a tener este ritual puesto en nuestras casas. Les digo, funciona. Lo pueden hacer durante todo el año, pero estamos en la fecha justa donde el arcángel Uriel baja a dar abundancia y prosperidad. Les deseo todo lo mejor del mundo, toda la prosperidad y por supuesto que este ritual sirva para que tus deseos se cumplan cada día. Continúen con más aquí en Salenzo.